¿Se esperaban en el planteo de este rival que venga a defender así también como lo hizo? Sí, sí, creo que por ahí equivocamos por dónde atacar y bueno, pero creo que hicimos un gran esfuerzo, corrimos mucho, metimos mucho, por ahí los centrales de ellos eran muy altos y nos tocó más pelearla que por ahí, que nos asistieran por abajo, pero bueno, creo que hicimos un gran partido, nos faltó el gol, más por esta gente que nos vino a hacer el aguante, pero como te digo, le dije a tu colega, vamos a pelearla allá a Formosa para atraer la clasificación. Sí, sí, esperábamos este partido de ellos, pero bueno, como le dije, creo que teníamos con qué, teníamos que sacar un resultado positivo, si bien nos perdimos y quedan 90 minutos, pero lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ir a buscar, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante, pero bueno, tranquilo, tranquilo, a trabajar en la semana y ya nos andamos bien. Un partido muy trabajado, muy difícil, muy disputado en el medio, creo que ellos se paran muy bien, tratamos de entrar por todos los lados, pero no se pudo. ¿Qué consideras que faltó hoy Alan para hacer ese gol? Pero de convencimiento, convencimiento porque tenemos, tenemos como lo dije, tenemos confianza, falta de convencimiento, nosotros mismos que tenemos, ellos vinieron con mucho respeto acá, y nosotros teníamos que imponer en nuestros juegos. Como yo vi, creo que faltó más un poquito de paciencia y jugar por abajo, creo que entramos en los juegos de ellos muy rápido, no apuramos, en momentos damos pases imprecisos, jugamos por arriba y lo mejor era jugar por abajo, que ese siempre nos caracteriza a nosotros. ¿Cómo crees que tiene que ser el partido de Alan Formosa? Como lo hicimos todo el torneo, estoy cariobrando, cariobrando nosotros, jugando. ¡Guarda, guarda! Nosotros vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a presionarlo, vamos a tratar de jugar, y bueno, ojalá Dios quiere, podamos traer la clasificación a posada para Misiones, que sería muy lindo.